No sé por qué estoy sentado acá, me dijeron tenés que ir para ahí, me dijeron andá para ahí, bueno, acá estoy. Y además desde un lugar que nunca pensé que fuera a estar, porque hace unos años Muñoz relataba, yo jugaba y ahora yo estoy en una profesión bastante similar a la que tiene Carlos. Pero yo voy a decir dos o tres cosas, nada más que ya la dije en alguna nota que me hicieron ahí. Yo me acuerdo de Carlos Muñoz relatando boxeo, lo escuchaba un día, ¿vos te acordás de la pelea esa que yo te digo? Sí, sí. En el 6 y 32. Para mí Muñoz era un relator antes de yo jugar, pero después se dio esa circunstancia en el Nacional del 88, donde hace 30 años venimos currando los dos con los de Superman. Yo currando salado, pero el relato de la final de la Copa del Mundo para mí fue lo más emocionante que he escuchado en mi vida. Más allá que me tocó vivirlo como protagonista. Pero yo decía que había algo, que hubo algo, que no sé si los compañeros que están ahí, Tony, Bocha, Mario o alguno más se acuerdan. Nosotros festejamos la Copa del Mundo en la habitación de Carlos Muñoz con Alberto Quezma. Porque en aquella época había una relación de repente entre los futbolistas y los periodistas que se daba de esa forma, más natural. Y en Tokio, que no había nada para hacer, yo me acuerdo que abriste una botella de wifi, que para que éste abrieron la botella de wifi. Y bueno, festejamos ahí en la habitación con ustedes. Me acuerdo. Y bueno, para mí siempre fue un referente porque más allá de que evidentemente en algún momento me haya criticado, más de los que me haya elogiado. Pero siempre lo tomé como un periodista que lo hacía con respeto y con objetividad. Y hoy que me toca estar de este lado y me toca hacer a mí cosas, que por ahí a veces decís cosas que no tengo ganas de decir. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Entiendo mucho más la profesión. Y como es futbolista y actual periodista, te agradezco por todos los años que nos diste a todos. Gracias.